¿Cómo era Buenos Aires hace 50, 100, 200 años? La transformación de una pequeña aldea en una gran metrópoli no es fácil de imaginar. El equipo de memoria visual de Buenos Aires nos ayuda a hacer este viaje en el tiempo. Se ha perdido la memoria, por más que la veamos en fotografía, pero esta foto será de Buenos Aires. Sí, por ahí es la esquina por la que pasás todos los días. Entonces reconstruir esa memoria, esa transformación física, fue el objetivo que nos propusimos. Construir herramientas digitales, visuales, que permitan visualizar la transformación de Buenos Aires, desde sus orígenes hasta el presente. Memoria visual de Buenos Aires, proyecto de investigación UBASIM. Fuentes, fotografías, daguerrotipos, dibujos, mapas, películas. Equipo, dos arquitectos y cuatro diseñadores de imagen y sonido. Aquí, en donde estamos aquí ahora y lo que están viendo acá, es como yo le llamo la cocina de la investigación. Es nuestro laboratorio donde analizamos las imágenes, las fotos. Alberto se acerca con el lupa, descubre de pronto que ese lugar es tal porque reconoce la cúpula de una iglesia. Por tal o cual motivo nos empezamos a interiorizar qué está diciendo ese tema de la mirada. La fotografía tiene en el centro lo que el fotógrafo quiso fotografiar y en los bordes lo que el fotógrafo quizá no quiso fotografiar. Nosotros vemos más que el mismo fotógrafo porque ahora la ampliamos digitalmente y vemos detalles. Y empezar a ver y a descubrir que muchas fotos tienen casi el mismo punto de cámara. Muchas fotografías antiguas están tomadas en el mismo lugar. Entonces vamos, en la actualidad, a ese mismo lugar a sacar la foto del presente. Y así entonces empieza este viaje, ¿no? De hacerle... Alberto va retirando el edificio por épocas, este no pertenecía a tal año y así, así, hasta pelarlo y llegar hasta el pasado. A veces cuando están tomadas desde el mismo punto de cámara, uno puede hacer el montaje muy fácilmente. Va haciendo la animación como si fuera una película acelerada en el tiempo que recorre un siglo en la transformación. Y las herramientas digitales, incluso fotografías que están tomadas de distinto ángulo, uno las puede montar. Uno puede ir haciendo un movimiento como hay de traveling, de lupas, de zoom, que permiten convertir esas diversas fotografías en una cadena que se convierte en una película. Una de estas películas cuenta la historia de la antigua aduana Taylor. En los 80 se excavó detrás de la Casa Rosada lo que era el patio de maniobras de la aduana de Taylor. Uno entraba al museo de la Casa Rosada y a las museólogas y las guías les era muy difícil explicar que ahí estaba el agua. Es inentendible. Que estaba inundado. No. Todo eso ha sido rellenado. Entonces, volver la historia para atrás, nos propusimos narrar cómo ahí estaba el fuerte, cómo aparece la aduana de Taylor, una estación. Uno piensa que cuando hace este trabajo, de esta historia, de este viaje en el tiempo, todo es que se construye si vas para adelante y se destruye para atrás. Y no es así. A veces estamos mostrando el crecimiento de la ciudad y de pronto hay cosas que vos ves que se caen abajo. ¿Por qué no? Porque la aduana de Taylor la tiraron, se destruye, hay montones de edificios que empiezan a desaparecer. Y esos escenarios han sido muy borrados. Por ejemplo, esta foto aérea de Palermo, el monumento a los españoles. Ahí estuvo la casona de Rosas, que después fue el colegio militar de la época de Sarmiento, etc. En distintos montajes y dibujos podemos encontrar conviviendo a edificios que nunca fueron contemporáneos, como el Nicolás de Bari y el Obelisco. También podemos descubrir construcciones actuales en el paisaje del pasado, como el Hotel Sheraton y la Torre de los Ingleses en pleno Río de la Plata. Otros casos que nos han interesado mucho, bueno, la aparición de Puerto Madero. La historia increíble de nuestro riachuelo, tomando por hitos cada uno de los 15 o 20 puentes que hubo entre el transbordador Avellaneda y el puente de la Noria. El próximo paso del proyecto es terminar una película sobre el punto más emblemático de la ciudad, la Plaza de Mayo. El trabajo que estamos haciendo actualmente, que es Plaza de Mayo Bicentenario, 200 años de Plaza de Mayo. Nos mantenemos siempre con la cámara puesta, recorremos todo, pero vamos dando vueltas, miramos hacia el cabildo. Entonces todo lo que va ocurriendo mirando hacia el cabildo, de todas las fotos que se sacaron, de aguerrotipos, fotografía, dibujos, acuarelas, cartografía. Se va sucediendo todo, gente, noticieros, hasta el presente. Y vamos dando vueltas y hacemos todo el recorrido de todos los frentes de la plaza. Actualmente desde edificios altos hay cámaras constantemente fotografiando. Así que en el futuro quizá no tengamos, ya esté registrado ese trabajo. Pero para el pasado, no. Hay que sacarlo de la fotografía, de todos los archivos iconográficos. Y se puede reconstruir con las herramientas digitales. Si Spielberg hace mover dinosaurios, ¿cómo no vamos a poder narrar Buenos Aires?